Música Hoy día vamos a presentar el Longaví Cabernet Sauvignon que es una alianza, una viña nueva, Longaví, entre Julio Bouchon y mis hermanos y David Newell de la viña Siderberg en Sudáfrica Es la primera vez que una viña chilena se junta con una viña sudafricana El Cabernet Sauvignon Longaví 2013, primera vez que lo vamos a presentar viene del Valle del Maule, de suelo granítico Así que es un vino de alta gama, un nivel muy potente, 24 meses en barrica un vino que expresa muy bien el típico Cabernet Sauvignon chileno Música 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 Música